Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo otro videito aquí a compartir son unas uñas muy fáciles, muy sencillas que le estuve haciendo a una niña de 10 años espero que les guste, si así es compártanlo, denle me gusta y dejen su comentario que le pondrían, que le quitarían debajo de aquí de la cajita entonces aquí lo que estamos aplicando por primero es el primer primero aplicamos el pH nivelador, después lo que estamos aplicando aquí a continuación es el primer que es de la marca de NH, recuerden que cualquier primer es bueno cualquier pH de nivelador es bueno, lo que importa es aplicarlos antes de hacer la aplicación del acrílico vamos a estar haciendo las uñas transparentes, aquí como pueden ustedes observar estamos trabajando perlas medianas a grandes porque vamos a estar tratando de hacer el diseño o las uñas lo más rápido posible estamos trabajando también con un pincel de la marca de Estudio Neos la verdad este pincel me gustó bastante, es muy recomendable muy recomendado, perdón, me gustó mucho, se aplica muy bien el acrílico no se le pega para nada, las cerdas son 100% con Linsky y pues bueno, vamos a estar aplicando la siguiente perla en el área de cutícula y esa la vamos a estar difuminando recuerden que cuando estamos en tiempo de frío, chicas, el acrílico tiende a escurrir más si nuestra estación o nuestro lugar de aplicación de uñas está muy frío pues vamos a estar batallando con eso vamos a estar haciendo la aplicación en la uña del dedo a medio vamos a estar haciéndola desde el área de cutícula vean como yo aplico la perlita un milímetro o un centímetro antes de la cutícula después con la punta del pincel la voy llevando hacia cutícula y después con el cuerpo del pincel, chicas, es con lo que yo difumino muy bien lo que son las perlas recuerden que con la punta del pincel, chicas, es con la que vamos nosotros a presionar para sellar las perlas y con el cuerpo del pincel es con la que vamos a difuminar vamos a estar haciendo la siguiente aplicación de la siguiente perla vamos a difuminarla muy bien hacia área de punta estas uñas son del número uno y medio, chicas, están pequeñas, no son muy grandes puesto que mi sobrina todavía está chiquilla y pues no las puede manejar muy largas porque puede tener un accidente ya ven como son los niños aquí estamos haciendo la aplicación, después de esto vamos a estar haciendo la aplicación de otra perlita más en el área de cutícula esto lo hago, chicas, para dejar un poquito elevado el área de cutícula para el momento de yo limar, no llevarme lo que es el acrílico de esa zona y que la zona quede muy bien cubierta vamos a arrastrar un poquito hacia área de cutícula después con la punta vamos a sellar y difuminamos con el cuerpo del pincel, chicas chicas, vamos a estar haciendo un curso no sé si las que quieran entrarle vamos a estar haciendo un curso como para el 10 de enero voy a estar haciendo un curso en línea todas las personas que quieran entrar pueden entrar el costo va a ser muy, muy bajo ustedes recuerden que yo siempre cuando doy cursos aquí en línea lo que me gusta es más bien apoyarlas ayudarlas a aprenderla para las personas que les falta práctica que les falta un poquito de sellado de cutícula o les falta un poquito saber más cómo aplicar el acrílico pues es para ese tipo de personas para las cuales yo imparto estos cursos, chicas así que déjenme en la cajita de comentarios si les gustaría otro curso que yo más o menos para el 10 de enero lo estaría haciendo y la gente que realmente esté interesada contáctese conmigo por Instagram en la cajita de descripción les voy a tratar de dejar el link a Instagram no tengo Facebook, tengo puro Instagram, chicas y el costo del curso se los estaré diciendo por Instagram la que quiera, la que guste pues por allá las estaré esperando y bueno, continuando con el video, chicas aquí en la uña del dedo anular vamos a estar haciendo la aplicación de un cover que es el cover de Fantasy Neos ustedes aquí lo van a observar vamos a aplicarlo en el área de cutícula este cover, chicas, es un poquito más escurridizo se autonivela mucho menos o sea, tengo que trabajarlo más rápido aquí ustedes no lo pueden notar mucho piensan que no lo bailo mucho pero es porque el video está un poquito acelerado este cover es muy bonito la tonalidad del cover está muy bien es muy tipo natural pero no me gustó por la simple y sencilla razón que es muy escurridizo aunque esté calientito el lugar se escurre mucho y es lo que no me gusta a quién le gusta batallar, chicas, díganme a quién le gusta batallar en las aplicaciones de acrílico entonces pues ahí está el detalle es lo único que no me gustó del cover que se escurre mucho y pues bueno aplico y difumino y como pueden ver, sello con puntas y con cuerpo de pincel vamos a estar haciendo la aplicación de otra perlita más en el zona de cutícula recuerden que esto lo hago yo para evitar llevarme el acrílico antes o sea, al momento de estar yo limando evito llevarme lo que es el acrílico difumino muy bien la perla y aquí voy a quitar excesos de laterales para evitar que me quede tocando piel el producto y así no se pueda levantar ya una vez que terminamos la aplicación, chicas vamos a estar haciendo la aplicación la limada, perdón vamos a pasar a limar este es el pincel de estudio en ellos número 8 disculpen a los pájaros si se llegan a oír, chicas porque pues los tengo aquí dentro de casa por el motivo de que está haciendo frío vamos a limar laterales faldones y punta hay que cuadrar muy bien la punta recuerden que siempre un trabajo de uñas hay que estructurar hay que cuadrar y hay que quitar pues todo tipo de acrílico que no sea necesario tener en la uña ahora aquí con el drill vamos a estar limpiando el área de cutícula tratando de sellarla muy bien y después ya el cuerpo de la uña con el cuerpo de la punta recuerden que la punta tiene tres lados punta, medio y esquinas es con lo que vamos a estar limando de esta manera limo y esquicas espero, no sé si sea la más correcta es la manera que a mí me funciona la que yo he hecho a través de estos largos años que he estado aplicando uñas y pues me ha funcionado después hay que pulir muy bien recuerden que un trabajo pulido es un trabajo más bonito vamos a quitar filos punta de faldones y vamos a limpiar perfectamente bien para empezar a decorar aquí limpio con un bledo después rocío un poquito de sanitizante vuelvo a limpiar perfectamente bien para después utilizar un gel negro de la marca no me acuerdo de qué marca es JR o RJ creo que son de los gel pine vamos a utilizarlos un rojo y un negro porque vamos a estar esmaltando chica de las uñas de salón es casi puro acrílico cristalino y después es esmaltado es lo que me he estado fijando lo que he estado viendo vamos a estar haciendo la aplicación del gel en las mismas uñitas aquí como pueden ustedes observar pues se está tardando un poquito el video pero pues bueno quería dejarles casi todo solamente adelantarlo un poquito aquí vamos a estar haciendo la aplicación aquí disculpen la tardanza la verdad hubiera cortado este pedacito pero pues ya se quedó ahí vamos a hacer la aplicación al igual que estamos haciendo la aplicación del acrílico el gel pine también se hace de esta manera yo lo estoy esmaltando con una brochita porque pues recuerden que el gel pine es como más espeso es por lo que me gusta a mí esmaltar las uñas cuando son negras hay muchas veces que los negros que tenemos como esmaltes no son tan pigmentados entonces este me gusta porque pigmenta muy bien vamos a dejarlo de igual manera un milímetro separado de cutículas no más sin llegar a tocar la piel chicas eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que tener mucho cuidado que no hay que tocar piel chicas aquí en el canal si hay gente de Chihuahua les quiero informar que voy a estar dando cursos cursos básicos presenciales para las personas que gusten si son de aquí de Chihuahua Chihuahua recuerden que yo aquí me ubico voy a estar dando cursos presenciales y pues bueno aquí les estaré dando más adelante detalles y todo eso si hay alguna chica de por aquí cerca pues y quiere o gusta tomar el curso pues solamente hay que avisarme en la cajita de comentarios vamos a estar esmaltando como pueden observar aquí la uña del dedo meñique lo vamos a esmaltar muy bien vamos a dejar perfectamente bien cubierta y quitar cualquier tipo de residuo que no deba llevar la uña cubrimos punta perfectamente y quitamos residuo que no o sea como les dije aquel tipo de gel que se nos pueda pasar a piel vamos con la segunda capa chicas estas capas son delgadas recuerden que es igual que un esmalte hay que este pues poner las capas delgadas para evitar que la uña se engruece o que queden muy plastudas vamos a aplicarlo desde área cutícula como lo hicimos en la primera base y después de eso vamos a empezar pues a aplicarlo en todas las uñitas ¿no? este diseño chicas quedó muy bonito es muy básico la verdad pues es una niña de 10 años es muy básico el diseño pero la verdad pues se le veía muy bonita se le veía muy 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 bonita lo que son las uñas recuerden que ustedes quieren recrear cualquier tipo de diseño que yo suba aquí al canal lo pueden hacer chicas y me lo pueden compartir por instagram recuerden que yo por instagram estoy más activo es donde les comparto un poquito más por allá porque facebook ya no tengo aquí en la uña del dedo anular les voy a hacer un corazoncito ella quería este tipo de corazón aquí no sé ella traía su diseño y todo solamente me lo mostró me dijo quiero este diseño y pues yo le hice el diseñito que 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 ella me enseñó ¿no? yo se lo traté de hacerlo más parecido a él al diseño que traía solamente vamos a hacer un trazo de un corazón aquí un corazón como invertido bien rarito pero pues así lo quería ella perdón chicas me ando como que no sé ando como mocudo no sé entonces ya una vez que hicimos eso vamos a hacer la aplicación del gel el gel de acrilof es el que estoy utilizando chicas me gusta bastante tiene una consistencia gruesa y muy duro un brillo muy dura duradero perdón disculpenme y pues vamos a estar haciendo la aplicación desde área cutícula sellando puntas recuerden que el gel no debe ser una capa super excesiva solamente una capa ligera solamente para darle esa protección y ese brillo tan bonito que se les da a las uñas al finalizar ¿no? vamos a estar haciendo la aplicación desde área cutícula como pueden observar sellando faldones y punta vamos a sellar muy 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 bien recuerden chicas que entre cada secada de cada aplicación del gel tiene que ser como un minuto tiene que ser un minuto de secado para que seque perfectamente bien y su diseño o su gel no se les manche al momento de hacer la aplicación del top gel así que debemos hacer las aplicaciones y secar por un minuto ya una vez que metimos a lámpara pusimos aceite de cutícula y este es el resultado final espero que les haya gustado chicas recuerden que siempre les voy a traer diseñitos así para que ustedes vayan aprendiendo son básicos me despido soy su amigo Dibuneos y nos vemos hasta el próximo video chao chicas chicas chicas